Bueno, le contamos que rompimos embriague, así que se nos fue todo el líquido, se ve que alguna perforación en alguna manguera, en una cañería y nos quedamos sin embriague. Llamamos a nuestro amigo Carlos Luzardo, Arias El Canuto, que vino enseguida con su camioneta a remolcarnos. Hablamos a un taller que queda en Talara, a unos 14 kilómetros de acá, de Lobito, donde nos quedamos. Acá estamos entrando al muelle azul, bienvenido a Muelle Azul. Miren que linda, esta de acá, con los pesqueros ahí, y allá tenemos esa playita y esas montañas ahí, gracias. Este muelle es el que tiene la particularidad que es turbado. Al otro día de mañana tuvimos la suerte de apreciar los delfines ahí en la orilla, y estaban en grupos comiendo peces. Fue un espectáculo maravilloso tenerlo ahí tan cerquita. Fue un espectáculo maravilloso tenerlo ahí tan cerquita. Fue un espectáculo maravilloso tenerlo ahí tan cerquita. Miren esta zona acá en Cerro Azul. Luego, ahí primero una estructura natural que parece tal cual, ¿no? Y es una piedra. Y acá todo el mundo aprovecha hacia el Cerro. Esa grieta, entre las piedras ahí, es increíble. Acá, en tras. A esta grieta. Miren lo que es esto, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Lolo? Miren esto acá. Impresionante. ¡Ay, Lalo! ¡Ay, Lalo! ¡Hoy la potencia! ¡Ay, Lalo! ¡Ay, Lalo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Impresionante la altura que estamos acá arriba. Allá se divisa un pueblito de abejo. Pero no, esto es increíble. Miren acá lo que son los acandilados estos. Impresionante. Y acá estamos, al pie del faro. Lalo, ¿a dónde vamos Lalo? Contame. Bueno, estamos llegando a Lima. Estamos a 50 kilómetros de Lima. Y vamos a ir al consulado de Uruguay, en Lima. Porque tenemos que averiguar el tema de esto del cruce a Ecuador. Que necesitamos un certificado de no entradas policiales. No antecedentes. Y hay que apostillar. Y hay que apostillar. Y hay que apostillar. Sí, capaz que tenemos que esperar unos días que nos den ese certificado para ir a la frontera con Ecuador. Y vamos averiguando y bueno, necesitamos eso. O sea, por ahora siguen las restricciones en Ecuador. ¿Dónde llegamos Lalo? Bueno, llegamos a Lima. Acá estamos en la costanera de Lima, en la costa de Lima. Perú. Miren esto, qué hermoso. El agua, el color. Sí, qué hermoso. Mucha neblina, ¿no? Sí, hay como una bruma. Sí. La verdad que acá estamos con la parte más baja. de Lima, ¿eh? Llegamos. Qué hermoso es. Miren lo que son. Las montañas tienen toda una malla, si pueden apreciar, para que no se degrade, ¿viste? Tiene para protegerla. Para que no se... Ah, para que no caigan piedras también. Mirá los surfistas. Para que no caigan piedras de arriba. Mirá los surfistas, ahí la plaza. Pero esto se impresiona la montaña, ¿no? Todo el Pacífico acá, la montaña. Impresionante. Y el agua preciosa. El agua. Apenas llegamos a Lima, nos dirigimos a la Embajada de Uruguay, para realizar el certificado de no antecedentes. Vamos a encontrar con unos amigos que son de Chile, que los conocimos en pandemia, en Güelo Huilo. Filmó para adelante, Lalo que ahí viene. Álvaro y Sarita. Ahí viene. Álvaro y Sarita, lo vamos a encontrar. Vamos a ir un muestra para el otro lado. Ahí viene. Lo vamos a encontrar ahí. Estos son Álvaro y Sarita. Estos son los circuitos de agua danzante, circuitos mágicos de agua. Tenemos, se llama el túnel sorpresa, el que estuvimos recién. Tenemos fuente de laberinto de ensueño, fuente de niños, fuente de vida y fuente del río del deseo. ¡Aplausos! 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 Bueno, vamos a entrar al túnel del agua. Marilas. ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Ale, Lula, Lula! ¡Vale! ¡Vale, Vale! ¡Aquí es mi mujer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, bueno, todo! ¡Ay, no mojamos toda! ¡Todo! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, acabo todo mojado! ¡Todo mojado! Miren que lindos cuadros acá en las paredes. Mirá, ahí está el barranco. Información turística. Para qué queremos si tenemos acá el mejor guía. Tienen acá las callecitas. ¿Prometo? Sí, prometo amonesternos. ¿Y a dónde vamos a volver otra vez? A Perú. En este lugar acá, cantaba Alfredo Zitarrose. Sorongoro Cozongo. Sorongoro Cozongo. Chabuca, Chabuca, ¿cómo? Granda. Chabuca Granda. Esta es una cantante famosa acá en Perú. Impresionante. La creadora del gran tema, la flor de la canela. Ah, la creadora de la flor de la canela. ¡Nada! Tiene la flor de la canela. ¡Mira! ¡Mira! Qué lindo acá! En Barrancos. está precioso, además era muy lindo acá, ¿no? Barranco esto es un lugar muy vacío, muy de boliche, muy bohemio, muy honda precioso acá acá se llama, ¿cómo se llama? este ángel acá entonces, aparte mira por favor, es el árbol mira, mira mira el árbol hay una especie de carnaval ahí como pueden ver lleno fíjelo ahora estamos en una avenida que es todo de comida, miren esto lo que es increíble y acá dice, me decía ángel que se juntan todos, pero eso tiene los goles de Perú, se juntan todos acá en esta plaza esto es la calle de las pizzas, se llamaba antiguamente, pero mire que lindo, ¿no? hermoso lugar acá esto es todo comercio de comida, impresionante muy bonito muy turístico, sí, muy turístico seguimos caminando acá conociendo acá las callecitas de lima y estos lugares que Ángel nos está mostrando acá el amigo Ángel nos está mostrando toda esta zona acá esto es mira, mira flores vemos acá la costa de lima acá en el pacífico tiene que increíble las montañas ahí y la ciudad detrás de eso toda la ciudad de lima y acá tenemos la plaza de la ciudad de lima bueno, acá estamos atravesando toda la costa acá la rambla de lima vamos por este lado y ahí vamos a subir las montañas esto todo lo hacemos yo ando en bici, lo hacemos caminando ahora vamos a ver, lo tenemos acá miraflores, tenemos para rato acá estamos en miraflores ahora vamos a subir todas esas calles tenemos que subir todo eso es impresionante acá la costa de lima, Perú acá estamos en miraflores mira esta plaza acá junto a las piedritas le llaman que es el lugar para hacer surf acá tiene la zona más larga hasta acá la zona más larga de Sudamérica y allá tienen parapente con motor como vacían la basura acá que increíble nunca había visto esto el sistema, eh? un buen sistema de basura para sacar pronto la vacunaón ha temperatura tiene podría ser en el cerradón el cerradón hace un esfuerzo del cerradón se tiene que curta Gracias por ver el video. Gracias. La municipalidad. Todo esto acá. Todo eso ahí. Allá la Casa Gobierno y acá la Casa de Gobierno. Acá está todo. Mirá la cantidad de iglesia increíble que hay acá. dice que se calcula unas 60 grises en esta parte acá de la Lima cuadrada y los balcones que son de de aquí tres años miren esto allá hay más balcones y miren el quiosco bueno acá tenemos visita a Lima hay la piedra fundamental miren lo que es esto que hermoso Lima acá y miren que hermosura estos dibujos acá en la pared parece tal cual como antes el carnaval hermoso muchas gracias señor que hermoso este lugar miren esto lo que es todo dibujado en la pared muy lindo el carnaval de Lima acá implantado en este en este hermoso mural acá impresionante claro esto están representando todo el carnaval acá tenemos otro balcón increíble estos balcones madera y acá como pueden ver hay una arcada acá y esta construcción muy antigua que todavía la conservan miren esto que increíble vamos muchachos miren todo el detallado la piedra lo que es que increíble miren esa puerta miren esa puerta lo que es que increíble todo todo lo hablado impresionante bueno miren eso los camiones de caña de azúcar es increíble como van de lleno miren eso impresionante nunca había visto ni cosa igual ni yo a dónde vamos vamos a ver rumbo a Trujillo por el desierto acá de Perú acá es un terreno árido corriendo la costa corriendo el pacífico si estamos todos que colores no si y a dónde vamos ya con los papeles pronto vamos a ir hasta la frontera con Ecuador después de Trujillo vamos a Colan de Colan hasta la frontera con Ecuador vamos a ver cómo está el tema si tuvimos una prórroga vamos a ver bueno que estamos en Huanchaco miren estas esculturas que todo lo puede en Cristo que me fortalece miren que bien hecho que están estas cosas increíble el mayor detalle miren la sandalia con 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 cuerdas increíble impresionante la presentación de acá la presentación de las alas increíble está bien hecho está bien logrado impresionante Dios Dios es nuestro amparo y fortaleza miren que bien como lleva los cangrejos azules impresionante y acá está el el pescador porque ninguna cosa es imposible para Dios pasamos por Chiclayo donde conocimos a Darwin su señora y su cuñada que nos esperaron con una rica comida miren acá se ve que un problema con un camión de esto de caña de azúcar se volcó miren como está caído en la carretera miren lo que es eso volcó literalmente quedó en el medio de la carretera ¿lo pueden ver? es increíble otro camión más un rato volcó uno hola bueno acá estamos con el amigo Carlos Luzardo en el consulado este lugar hermoso acá estamos ¿en qué zona estamos acá? San Lucas de Colán Playa de la Esmeralda Departamento de Piura bueno este lugar como yo les voy a mostrar acá a nuestra espalda estamos al pie acá del pacífico miren lo que es esto qué hermosura qué vista que tiene acá este fondo el fondo de acá del consulado y bueno lo que te iba a preguntar Carlitos que bueno Carlitos nos recibió un uruguayo como lo ven uruguayo 100% nos recibió como una familia Carlitos contame qué es qué es lo que ustedes tienen acá para el turismo para darle para atenderlos qué es lo que con qué presentan acá ustedes disponemos de cinco habitaciones con capacidad para 22 personas tenemos piscina una playa privada estacionamiento cerrado así que sí hermoso el lugar tiene toda la comodidad sí aparte atendido por sus propios dueños así que acá no se van a aburrir se van a pasar increíbles se van a divertir con este personaje que es un crack Carlitos la verdad te agradecemos mucho Mariela y yo por la atención que estuviste con nosotros y con todos los viajeros porque él recibe muchos viajeros y bueno y acá tenemos Uruguay Uruguay vamos arriba vamos a ver cómo está la temperatura del pacífico y acá estoy en la playa wow está muy calentita que digamos está ahí bueno está como está ahí no está muy calentita allá me preguntan me agarira si está fría no impresionante acá el lugar este en Piura acá vamos por los salares en Perú mira los salares que hay acá mirá este en la web todos los salares ya nos nos fuimos de Colán donde estuvimos unos días ahí acá estamos en la playa Lobitos bueno les cuento que la naranja rodante rompimos en Briagui la naranja rodante ya enganchada vamos a hacer son como 13 14 kilómetros al taller mecánico acá vino mi amigo el canuto Carlitos un grande Carlitos este luzardo que nos va a dar una mano nos va a llevar hasta ahí está feo camino acá agarramos ripio lamentablemente agarramos ripio si y vamos bueno la naranja rodante por primera vez está siendo remolcada ¿eh? y Mariela ¿qué decís? ¿cómo la ve? bárbara bárbara mirá ahí estamos y ahora enano ¿qué pasó? no ahora estamos escoltados hasta por la policía increíble acá vamos ahora con la policía todos nos llevan a a al taller mecánico increíble esto es esto cosa de locos bueno ahí están todos los si ¿pudieron ver algo? todavía no ¿encontraron la suga? si ya no ¿está la suga? está rota la pierre hay que bajarla la ataza si decime miren como estaba esa tuerca ahí en el tren delantero ya al borde de salir la verdad que esto si se salía ahí perdía la dirección me hacía peligro el problema que tienen que correr la caja de cambio solamente para cambiar esa manguera un disparate esto de rozar con un caño el aire acondicionado es increíble esto nos complicó bueno se está montando ya la caja de cambio bueno acá estamos con los hermanos Villarreal esta gente nos arregló la camioneta quedó de 100 tenía un problema con el embriague se había roto la manguera tuvieron que bajar la caja de cambio nos arreglaron el puntero de la rueda que si no los vio van a matar porque es una rueda floja super recomendable lo hicieron rápido y esto es talara no? así que bueno cualquier cosa que precise son los mejores talara son los mejores talara cualquier cosa que precise los amigos los mejores talara los mejores talara los mejores talara los mejores talara bueno así que rumbo a la frontera a la frontera cada vez más cerca vamos a ver como nos va bueno nada más que decir gracias a todos suscríbase toque la campanita y den un like vamos arriba bueno acá estamos en Punta Sal un balneario muy extrusivo así muy tranquilo estamos mirando que tiene pocas entradas la playa está toda una calle y del otro lado están todos los los hoteles y las posadas y lugares de alquiler privados miren que atardecer acá tenemos impresionante en Punta Sal precioso atardecer increíble acá en el pacífico miren que hermoso que hermoso acá Punta Sal increíble y acá estamos con unos amigos Paula Matías ¿cómo era tu nombre? frontera Vicente estamos ingresando a la frontera control migratorio vamos arriba ¿a dónde acá? ahí puso María en la derecha en Ecuador en Ecuador quedamos acá bueno como pueden ver estamos en la frontera entre Perú y Ecuador entramos por tumbes de Perú y vamos hacia Ecuador y nos dieron tres meses para estar en Ecuador así que vamos arriba vamos a poner la banderita de Ecuador así circulamos con la banderita vamos un desafío nuevo Ecuador nos espera sí la verdad que es un desafío nuevo un nuevo país sí acá está Ecuador Ecuador por la naranja rodante y fronteras por delante